Hola como estan soy Alucard y aqui les traigo otro video en esta ocasión les traigo el Mighty Morphin Power Ranger de movie Falcon Sword este Falcon Sword salio en la pelicula del 93 si no me equivoco y es este piloteado por el White Ranger en la pelicula pues estos Power Rangers perdieron sus swords y pues practicamente se dieron a la tarea de ir a otro planeta y de hacerse de otros Power Rangers o otros Power Coins creo que son y pues esto fue lo que se trató la pelicula mas o menos entonces este aqui lo tenemos esta figura esta totalmente selladita nuevecita no se ha abierto en que sera pues ya son que 25 años entonces no esta totalmente nuevecita selladita entonces estoy debatiendome si abrirla por aca o por aca pero bueno vamos a ver vamos a sacar la navaja para sacar a este Falcon Sword por primera vez en 25 años pues vamos a darle listo ya oficialmente esta figura ya no es nueva y la vamos a sacar por primera vez del sueño en la que estuvo metida pues ahí están señores como pueden ver la figura esta nuevecita esta totalmente muy 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 en excelentes condiciones esta nueva aquí tenemos lo que son las stickers como se pone en el en el Megasword y la forma de cómo se aplican las stickers obviamente no voy a aplicar las stickers ahorita para no entrar en ese en ese detallito pero pues ahí esta señores que bonita esta figura déjame fijo si hay algo aqui abajo no simplemente son las stickers entonces las aqui estan vamos a ponerlas de vuelta ahi y vamos a sacar lo que es la figura vamos a mover estos pedazos de unicel y vamos a sacar algo listo ahi esta vamos a quitarle esto que estaba encima de su cabeza protegiéndola y pues este si no me equivoco como les comenté alguna vez esta figura tenía este ay esta bien duro bueno esta figura tenía este sonidos de luz la cual ahorita no voy a poder mostrarles porque pues no no tengo baterías y pues este va a ser una pena que no pueda mostrarlo ahorita pero vamos a ponerlo al Falcon Sword de esta forma y listo señores pues este Falcon Sword no tiene ninguna transformación en si simplemente es una es es un aditamento a lo que es el a los otros Power Rangers que le da la habilidad de de volar como pueden ver lo podemos poner y hacer de esta posición que esté viendo asi enfrente y y pues bueno señores ya estando esto hecho asi vamos a hacer esta parte asi ok vamos a traer a lo que es el Mega Sword que hicimos el video la vez pasada y si no me equivoco se coloca asi simplemente dando presion vamos a ver ok listo asi es como va esta es la posición ay creo que se solto vamos a asegurarnos no se solto en la parte de abajo creo que si lo estoy poniendo bien vamos a ver vamos a quitarlo bien ok si eso va ahí y esto si asi va ok vamos a ponerlo otra vez ahi esta ya entonces esta era la posición del de esta figura al momento de ponerla a volar junto en su forma en su estilo a aereo pues eso es todo que mas ah creo que si hay forma de acomodar esto si no me equivoco tiene un modo ataque quitando estas estas piezas de aqui se cierra creo que se cierra esto totalmente como es que se hace esto a ver déjeme fijo las instrucciones porque no ubico como va ok oh no este es para otro otro tipo de mega sword no para este este modo de ataque que tienes para otro tipo de mega sword es el deluxe shogun shogun mega falcon sword con razón entonces estos no son para este ok bueno entonces este no se puede poner para este creí haber creí pensé no me había no me había no me había fijado bien vamos a quitarlo ay jole me duele hacer eso cada rato y pues una una posición de la película de esta figura pues era prácticamente era esta donde supuestamente aquí ya con los sonidos presionabas no se donde realmente presionas pero hacia los ataques pues eso es todo señores esta es la figura que les comentaba del del fat sword ya que tienen ustedes el vídeo por favor este recomienden este por favor suscríbanse al canal este y comenten muchas gracias hasta la próxima